Vamos con nuestro sofá amarillo, un sofá amarillo que hoy tiene sabor muy aragonés porque tenemos claro algo y es que en esta tierra hay mucho talento, en esta tierra hay mucha capacidad de trabajo y entonces surgen creadores, artistas, con sello 100% aragonés. Recibimos al primero de ellos un aplauso para Jesús Sierra. Jesús, amigo, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Artista, cantante, músico, compositor, pero lo primero que te voy a preguntar, ¿qué idiomas hablas? Vamos a empezar, primero. Bueno, hablo inglés. ¿Inglés? Vale, siguiente. Francés. Siguiente. Alemán. Siguiente. Suajili. ¿Suajili? ¿Y suajili? ¿Cómo hablas suajili? El suajili es un idioma que se habla en el Congo. En el Congo. Y allí estuvimos 14 meses con mi mujer, estamos viviendo de cooperación con la obra misionera de Kumeni. ¿Usted se lo cree que habla suajili? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ver. ¿Cómo se dice bienvenidos a Aragón en suajili? Jambu, Jambu, Aragón. También es verdad que cuando te hacen estas cosas te lo tienes que creer, ¿no? Porque, claro, no hay otra manera de comprobarlo. Bueno, y además de todos estos idiomas, de estas lenguas, hablas una más. ¿Cuál es? Sí, el suajili. No, además del suajili, perdón. Chistabín. Chistabín. Y el chistabín es la lengua que se habla, ¿dónde? El chistabín se habla en el valle de Chistau, que está en el norte de Huesca. Sí. Que está en Plan, San Juan de Plan y Chistén. Oye, pero tú no eres de Huesca. No. Ni tampoco, en principio, tienes familia allí, en la zona, ni nada. ¿Cómo entras en contacto con el chistabín? Cuéntanos. Bueno, pues yo pasé, cuando era joven, pasé muchos veranos en campamentos allí, en el valle de Chistau. Y conocí, empecé a conocer las costumbres, la cultura chistabina y escuché por primera vez hablar chistabín. Oye, fíjate tú que nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto tienen responsabilidad y alcance de determinadas decisiones. Porque dices, voy a llevar a mi chico a un campamento. No sabes que le estás cambiando la vida igual, porque a ti aquello, en cierta manera, te cambió la vida. Claro, conocer, realmente estar en contacto con las gentes, con la montaña, con el ambiente, bueno, te da otra perspectiva. Y realmente fue pasado el tiempo cuando luego volví a esos momentos. Bueno, ese es uno de los elementos fundamentales. Tu pasión, en este caso, por el chistabín. Pero luego hay otra serie de cosas, de influencias, que han terminado por nutrirte y hacerte el artista que eres hoy. Por ejemplo, tu abuelo, tu abuelo que se llamaba El Chato. ¿Qué pasó con El Chato? ¿Qué empezaste a hacer con él? Bueno, pues mi abuelo fue el que me empezó a enseñar a tocar la guitarra. Sí. Y fue, desde siempre fue una referencia. Siempre ha pertenecido a grupos folclóricos de Jota. Fue con fundador del grupo de Jota de Montañana, perteneció a Shinglar y ahí estuvo dirigiendo el grupo de Jota, de jubilados de la Jota. Entonces, siempre el ver esa pasión, esa dedicación que tenía, pues ha sido una referencia. Bueno, pues entonces, en esta entrevista, en esta especie de disección que le estamos haciendo a tu mente y a tu cuerpo, ya sabemos que tenemos el chistabín, que tenemos la música que viene por parte de tu abuelo y, a continuación, nos queda un enriquecimiento musical también que nace de tu propia inquietud y también de la aportación de tu mujer. ¿Tu mujer de dónde es? Mi mujer es de un pueblo del Bajo Martín, que está en Teruel, de Urrea de Gaén. Muy bien. Entonces, al empezar a ir al pueblo, a Urrea de Gaén, pues conocí las costumbres, las tradiciones que hay allí. El dance, los rosarieros y, bueno, estar en contacto con ello, pues me gustó y empecé a meterme a colaborar en las distintas asociaciones. Ahí aprendes a tocar el tambor, supongo. Lo de la gaita de voto, ¿cuándo te llega? ¿Te llega a partir de esta etapa o te venía de antes? No, allí aprendí a tocar la dulzaina. La dulzaina, claro. Y, posteriormente, ya fue en Zaragoza, donde aprendí a tocar la gaita y entré en la banda de gaitas de voto. Oye, ¿es verdad que cuando por ahí fuera a veces te ven con la gaita de voto todavía te siguen preguntando si eres gallego o asturiano? Pues sí. ¿Y tú qué les dices? Fíjate en esa imagen preciosa, por cierto. ¿Tú qué les dices? Pues, lo primero, que en Aragón se toca la gaita, que es un instrumento que estuvo a punto de desaparecer en los años 70, pero que gracias al amor y el interés de unos pocos empezó a resurgir y hay mucha gente que ama el folclore aragónico. Bueno, pues de todo este bartiburrillo que les hemos contado, todas estas mezclas confluyen en la persona de Jesús, que en el año 2016 sacó, corríjame si me equivoco, un libro y dos CDs en el que aportas canciones escritas en Chistabin. Sí. Escritas por ti, ¿sí? Sí. En Chistabin. ¿Cómo ha sido acogido este libro y estos CDs? Sí, bueno, primero escribí el libro. Sí. Bueno, a mí me ha gustado siempre componer. Entonces, llegué un día y dije, bueno, pues voy a ponerme a componer en Chistabin para colaborar a que el idioma siga adelante, a que se mantenga. Y entonces, a partir de ahí, hice el libro con las partituras y luego ya grabé los dos CDs. ¿Nos haces una demostración? Claro que sí. Ven para acá. Porque dice nuestro invitado que un idioma es algo tan maravilloso como cuando nos fijamos, por ejemplo, en una catedral, pero que, ojo, que si no la cuidamos, esa catedral se puede venir abajo. Así que ahora, en exclusiva en Aragón TV, vamos a escuchar música interpretada, escrita e interpretada en Chistabin. Con todos ustedes, Jesús Sierra. ¡Gracias! 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 Jesús, amigo, muchísimas gracias, enhorabuena y que no decaiga tu lucha. Muchas gracias, de verdad. Por allí, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!